Marita, marita, marita Marita, marita, marita Marita, marita, marita Marita, marita Yo me voy a Barcelona 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 Oh 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 Solo un hit de la mani Oh 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 Si te me fumando Oh 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 Que lo pego lo so Oh 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 Es un cuerpo de estado Oh 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 La dignación Aromado Oh 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 Es aromada que el carbón Oh 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 Que yo se me pega Echa me rope Que me tomo a braño Pa' un pa' de ser Echa me rope Marcas y papión Importame Por favor echa me Un poco de tu café Por favor echa me Eso te importa Por favor echa me Un poco de tu café Por favor echa me Eso te importa Por favor echa me Un poco de tu café Que lo va a seguir En tu boca de la pizza Por el alegría Que lo amo y mi Un día 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 Lola, sí, sí, lola, 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 si un costo de regol Lola, sí, sí, lola, lola, si un costo de regol Lola, sí, lola, si un costo de regol